No. Es que estoy... Hola, me llamo todos ahí. ¿Qué tal? ¿Todo por ahí? ¿Bien? ¡Ami! ¡Galados para la fiesta! Antes de pasar a otra canción Esperenles que me hablan con vosotros Es que con la pregunta hablar español Voy a hablar despacito La verdad que me encanta hablar español Porque aquí en España me siento en casa Pero agradecer a todos el cariño, el apoyo Mi corazón está con vosotros Y vamos a hablar gente Vamos a hablar gente Con las bolsitas encima Cuando el discurso a tocar Y empiezo a bailar mil lanzas Tu seducción Para el comienzo y al final A tus labios pasando por mi cuerpo Te entiendo solo Ay, 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 yo no quiero Estar contigo Me enamoré Ay, 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 amor Baila, baila pa' mí Y provócame así O te toco el palmiro Que estoy llorando por ti Baila, baila pa' mí Y provócame así Ven, matar mi deseo Y perderte ¡Suscríbete al canal! 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 aquí en España después que salí de Supervivientes y fue positivo y agradezco a toda la gente aquí, de verdad, estoy muy contenta. Una bonita carrera en Portugal, una última gira en la que conseguiste unos grandes éxitos en tu país. Ahora vienes a España, vienes de la mano quizá de Supervivientes, pero como hemos podido comprobar hoy, abriéndote paso a través de tu música, a través de tu cercanía con el público, te hemos visto agradecer ese cariño de cerca. ¿Qué sientes al enfrentarte a un público que ni siquiera habla tu idioma? Es como, de verdad que yo me siento, yo hablo encima del escenario, lo que yo siento, de verdad que me siento en casa en España. Fue un poco complicado en los primeros días, cuando entré en el programa, era la única portuguesa porque tenía que aprender a hablar español. Ahora, cantando, haciendo lo que a mí más me gusta que es cantar, encima del escenario. Claro que en Portugal me siento más, como digo, es que en mi idioma entonces estaba más confortable. Aquí estaba un poco ansiosa y preocupada con la recepción de vosotros. Y de verdad que fue positivo porque miedo del escenario no lo tengo. Tengo respeto por vosotros porque no es mi país, no es mi lengua. Pero de verdad que yo estoy contenta conmigo misma porque me salí bien, creo. Aunque sea una cosa, no fui un espectáculo como a mí, me gustaría hacer una producción para regalar a la gente. Fue una cosa pequeña, más que pues positiva. Y creo que la gente también dissenció mi energía ahí. En el pozo donde estábamos colocados, la gente de prensa, hemos podido ver a mucha gente de Brasil, mucha gente de Portugal, que quería estar en primera fila, que quería tocarte, que quería saludarte. ¿Eso te acerca un poco más a tu casa? Sí. De verdad que yo no entendí de qué nacionalidad era la gente. Lo que a mí más me aporta es la gente en general. Y de verdad que yo sube que la gente que estaba ahí más cerca era algunas personas portuguesas y algunas brasileñas. De verdad que a mí me da igual. Lo que a mí más me da más energía es sentir la gente, sea español, sea portugués. Y de verdad que sentí la energía y eso para mí fue yo. Gracias por todo. Muchísimas gracias, bienvenida y esperamos tenerte muy cerca por aquí. Gracias. Katia Beilo para Radio Alto Campo, un placer. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.